Muchas gracias y mucho éxito. El hombre se colió con usted el expresidente Carlos Andrés Pérez. Gracias. Deje. Donde haya zarao estoy yo. Y hay whisky mejor. Vieron el muñequito que salió saludando como yo. De ahí se inspiró. Venezolanas, venezolanos, colombianos, todos. Estoy dando mi respaldo a esta póliza de hogar. ¿Por qué? Porque incluyen este ítem de motín de instrucios laborales y daños maliciosos. Previniendo en mi tercera presidencia... Ah, se asustaron. ¿Para qué creen que fundé apertura? Para prevenir en mi tercera presidencia posibles daños de mi hogar. El Palacio de Miraflores. Daños lamentables como los que le fueron ocasionados en mi última magistratura cuando Hugo Chávez se presentó con dos batallones de gochos al Palacio de Miraflores. Y sé que eran gochos porque cuando entraron al salón de los espejos dijeron Chávez vámonos que estamos rodeados y se fueron. Pero rompieron vidrios, quebraron ventanas, la reja del Palacio de Miraflores quedó toda rompida porque intentaron entrar a un tanque con las puertas de rápido, habránse visto. Y saludo también por incendios que le quemen a uno la casa del partido. Muy triste. Extensión de cobertura, daños por agua. En Venezuela es habitual que se produzcan daños por agua. Cada vez que llega el agua a una casa es una tragedia nacional. Anoche llegó el agua a la mía y casi se derrumba. Los chorros parecen enfermos agonizantes. Se echan a perder los chorros. Si uno los deja cerrados el aire los revienta. Si los abre se chorrea. No hay manera. Esta me interesa mucho. Robo, asalto, atraco o hurto. Pero no del que uno hace sino del que le hacen a uno. Gastos de mudanza para traslados repentinos al exterior del país. Gastos médicos y de farmacia. Bueno, aquí no hay muchos problemas porque para desgracia del pueblo venezolano no tengo muchos de estos. Gastos vulnerables. Dios me libre. Sobre todo, me interesa también la cobertura de los equipos electrónicos. Porque como ustedes saben, ya yo tengo mi página web en internet. Y allí tienen mi dirección para cuando me quieran enviar un email. Cap.arroba.arroba.arroba.arroba.com.arroba. Muchas gracias, compatriotas. La póliza de hogar. Gracias. Bueno, para que descansen un poquito y continuando el tema del idioma, los idiomas universales de seguros Panamérica. Vamos a hablar ahora del idioma de los incentivos.